Música Muy buenas noches ciudad de los santos, le habla Michael Benz, como bien sabéis el partido central demócrata se ha creado tras la unión del partido republicano neoconservador y alianza laborista demócrata con la intención de unificar esfuerzos y proyectos. De modo, se forma una coalición que contará en sus filas con miembros de las alas más centristas de ambos partidos que centrarán su actividad en debatir los mejores proyectos para nuestra ciudad, aprovechando así los puntos fuertes de las políticas económicas de un partido de derechas y las labores sociales de un partido de izquierdas. Las bases sobre los cuales trabajará el partido son los siguientes. Mejorar el núcleo urbano. Crear y mejorar puestos de trabajo. Mejorar las condiciones de vida en el ámbito rural. Crear sistemas más fructíferos en la sanidad y transporte. Otorgar más seguridad a los ciudadanos con los departamentos públicos. Crear nuevos procedimientos de justicia pública. Subvencionar y fomentar la creación de empresas. Esto es todo, votad al señor Beresneider, que tengan muy buena noche, os ha informado Michael Benz Noticias Los Santos RTV.